Hola one, now you can know where they get things done Watch, you need, my son Watch, you need, my son It's a holiday in Cambodia Where people dress in black It's a holiday in Cambodia Bueno, bueno, bueno gente, estamos de regreso Ya 20 programas, mi querido Jordi Así es, estamos en aniversario número 20 Bueno, aniversario, no sé si se le puede llamar así Pero ya llevamos 20 programas, mi querido Mario, mi querido Jordi Mi querido Charles, perdón, no sé por qué dije mi nombre Bueno, 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 estamos en un programa muy especial Porque el día de hoy se va a dar a conocer la unificación de los títulos Ya ven que la semana pasada tuvimos la pelea de Winner Takes All De los campeonatos universales Así que bueno, eso es lo que vamos a tener el día de hoy Además no se olviden de la oportunidad de titular que tienen las icónicas para vencer O para retar, mejor dicho, a la Capitana Marvel y a Black Widow Por supuesto, y además tenemos a un personaje especial que viene a retar a alguien Por una pelea titular, no sé quién sea Así que vamos a tener un buen programa Muy buen programa, así que vamos a darle comienzo Ahora, más que nada Y otra vez empezamos con un mensaje del omnipotente Así es, otra vez viene a hablarnos el campeón omnipotente Yo creí que el campeón omnipotente iba a tomar las decisiones No que tuviera tanta presencia, pero vamos a escucharlo Bienvenidos gente, bienvenidos a W Music Stories Live Ya 20 programas, me siento de verdad impresionado Con la cantidad de respuesta del público La cantidad de luchadores que nos siguen sumando Pero no menos importante, tengo que mencionar lo que se desenvolvió aquí en este ring En este mismo ring la semana pasada Que es la lucha de winner takes all entre las dos divisiones La femenina y la masculina Y pues precisamente vengo para hacer ese anuncio Respecto a eso, a las divisiones A la unificación más bien de títulos Porque estamos a dar a conocer un aviso muy especial Y debido a la llegada de nuevos cambios Bueno, pues tengo la oportunidad de mencionarles Y de mandar el mensaje De que debido a que hay dos nuevos campeones universales totales Por así decirlos Vamos a... Oh, ¿qué está pasando aquí? Y hay una interrupción de un glorioso No, 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 no es un glorioso Es nada más y nada menos que Ronald McDonald ¿Ronald McDonald? ¿Qué quiere Ronald McDonald aquí con el campeón omnipotente? Sabemos que es doble campeón de Kentucky y McDonald's Pero bueno, vamos a ver Y ahí Winters, o como te hayas llamado Yo no vengo a perder el tiempo Si realmente eres el campeón omnipotente Pon tu título en juego esta misma noche Contra aquí, contra el que te rete Así deberías ser un verdadero campeón omnipotente ¿Quieres de verdad un reto mi querido payaso? Ok, te lo daré Oh, no, se está dando de golpes Esto se salió del control En el ring de Mortal Kombat En el ring que influencia precisamente a las luchas Impresionante Iván Winters ha tirado de la tercera cuerda Bueno, de la tercera cuerda Se tiró él y se lastimó la rodilla Como tú cuando juegas fútbol Impresionante Ahora lo está mandando nuestra mesa Puede que se pacte una lucha titular aquí el día de hoy Y, uy, le está ganando Ronald McDonald Pero no, reversal por parte del campeón Impresionante Y lo manda a la mesa Paren esto por favor Parece que vamos a tener una lucha por el campeonato omnipotente Esta misma noche mi querido Jordi Bueno, ahora vamos a la batalla real femenina No, prácticamente es la que pidió el público Y sí, iba a decir eso Que esta batalla es presentada por la opinión del público Y es lo que vamos a tener para ellos el día de hoy Una de las batallas que pidieron ellos Esto es la batalla real femenina La que gane se llevará un millón de dólares Aska Charlotte Flair Paige Beth Phoenix Phoenix Ella es desde el salón de la fama Trish Stradus Alexa Gliss La favorita de Mario Becky Lynch Lo campeona de todo Así es La campeona de todo Sasha Banks Lo llorona Digo que Wow Tranquilo Charles Bueno, arranca la batalla Fe Batalla final iba a decir La batalla real femenina No Han eliminado a Paige Impresionante Era otra de las favoritas para ganar Como mejor mujer Aquí ya tuvimos la de mejor hombre Acaban de eliminar también a Beth No, a Beth Phoenix Y a Sasha Banks Tres de un solo tiro Como diría mi tío Tres in a row Wow Wow ¿Cuándo te decía eso mi querido Jordan? No, no, no No quiero hablar de eso ahorita mismo Y Acaban de eliminar a Alexa Bliss También Maldita sea A Becky Lynch A Becky Lynch También la acaban de eliminar Esta batalla real femenina Está yendo demasiado rápido No, no Puede ser A Charles Flay también Y parece que la mejor luchadora Se va a definir entre Asuka Una japonesa Y Trish Stratus Considerado por muchos La mejor luchadora femenina Y ahora precisamente Estamos aquí para comprobarlo Si Asuka O Trish Stratus Van a ganar Ahí puede eliminar A Trish Stratus Asuka ganó Un millón de dólares No quiere decir Que esto que sea Asuka la mejor luchadora Sino que es la mejor Ganando batallas reales Yo creo, ¿no? Aquí está la ganadora Y nueva Campeona Del un millón de dólares Asuka Yo creo que ella No retendría ese cinturón Y lo vendería ahorita mismo Creo que para eso Está hecho el cinturón, ¿no? Así es Se acaba de ganar Precisamente Un millón de dólares Es Asuka Espero de verdad Que sea para reconstruir Lo que teníamos juntos Ese lazo Y nada más y nada menos Que me prometiste oro Así que vamos a hacer Esto que dijiste Luchar en parejas Y vamos a conseguir el oro Esta noche Nada más y nada menos Que esta noche, amigo Yo te lo prometo Porque ahora mismo Estoy lanzando el reto El reto a esos campeones Actuales actuales en pareja Yo creo que ganaron el reto a esos Menial Creo que son los últimos campeones Pero vamos a ir a por ellos Y vamos por el oro Esta noche, mi querido compañero Vamos a ser campeones De la W Music Stories Live Tú y yo juntos Y nadie podrá romper Esta racha De campeones en pareja Esta noche Vamos por ese mismo oro Y toda la gente de Monterreal Aquí mismo nos va a ver Ya lo oyeron, amigos No solamente tenemos lucha Por los campeonatos femeninos en pareja Sino también por los De hombres Y no nada más eso, mi querido Jordi También tenemos lucha Por el campeonato omnipotente Parece un pay per view esto Ya, más que nada Más que un programa normal Y bueno Ahora vamos justamente Con la lucha A la que tienen derecho Las campeonas en la vida real Siempre les vamos a dar ese derecho Ya se lo dimos a Brock Lesnar Por ejemplo En WrestleMania No lo aprovechó El campeón universal Y... Bueno, omnipotente No iba a decir omnipotente Pero no Es como que doblemente universal Precisamente lo vamos a ver hoy Después de la batalla Por el campeonato omnipotente Que espero que no se lo quiten Al administrador del canal Porque si no va a cambiar todo Imagínate que Ronald McDonald Sea el administrador del canal ¡Madre mía! No, 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 no Eso no puede pasar Aquí vamos a... Primero lo primero Por las campeonas Que ya tienen mucho Tienen mucho Esta pelea precisamente Es por el campeonato En pareja De mujeres La siguiente lucha Es por los campeonatos En pareja femeninos Presentando primero A las icónicas Y sus rivales Super campeonas Desde antes de WrestleMania Black Widow Y Capitana Marvel Ahí está Presentadas las campeonas No recuerdo Desde cuando son campeonas Pero creo que no son Las primeras campeonas ¿No? Fueron alguien Antes que ellas No sé si alguien Me recuerde Que capítulo fue Cuando ganaron Por primera vez Sus campeonatos Pero ya tienen mucho Así que bueno Arranca esta Steel Cage Y... Madre mía Algo me huele mal Aquí ¿Por qué dicen Steel Cage Los administradores? No lo sé Mario Tal vez para que Estuviera más parejo Porque bueno Si de por sí Las Iconic No saben mucho De pelea Creo que para que Tengan alguna posibilidad Tal vez sean buenas Escapando Y vea Ahí una masa Peyton Roy Se está intentando Escapar ya Y hay que recordarle A la gente Que aquí ganan Las dos mujeres Del equipo Que salgan primero No importa Si una sale primero Y luego salen Las dos rivales Si salen Las dos rivales Primero Ganan Así que esta pelea Va a ser bastante interesante Mi querido Charles Si estoy totalmente De acuerdo Con tu comentario De que la hicieron Para parecer más pareja La lucha Así que bueno De hecho Billy Kay Está intentando Está intentando Ya subir Mientras que Peyton Roy Está intentando Distraer a las dos Pero es mucho trabajo Para unas cintas humanas Contra las dos Aunque bueno Aquí en W Music Stories Live Todo es posible Y Billy Kay Está a punto De salir Scarlett Johansson Mejor conocida Como la viuda negra Mejor conocida Como la viuda negra Está tratando De detener a Billy Kay Y Peyton Roy Le dio una paliza Por mientras A la capitana Marvel Pero es bastante Difícil que se quede Mucho tiempo tirada Así que ya regresó Y vaya tundra Que le puso A Peyton Roy Se vengó Ahí está la viuda negra Intentando nuevamente Que Billy Kay No se escape Cuidado Cuidado Que las dos Icónicas Están tiradas Y las dos Campeonas Marwidow Están intentando Escapar Cuidado Aquí Cuidado Aquí Que se van a escapar Vienen Vienen encima Las icónicas Y las alcanzaron De manera impresionante Ya estaban Por salirse Las dos Capitana Marvel Y Black Widow Para retener Pero esta pelea Se está convirtiendo En algo reñido Precisamente Por ser una jaula De acero Y si Aunque Creo que también Vale salirse Por la puerta No se porque Creo que sería Una buena estrategia Mientras está subiendo La capitana Marvel Y Black Widow Ella salióse Por la puerta Cuidado Que están las dos tiradas Están las dos tiradas No pero capitana Marvel Se levanta Se levantan Demasiado rápido Se levantan Demasiado rápido Más rápido Se levantan ellas dos Que las icónicas Por eso tienen desventaja Evidentemente Mario Ellas no son humanas Bueno si Hay que decir Que tienen ventaja En eso Billie Kay Está tirada Bueno ya se está levantando Pero cuidado Que se va a escapar Scarlett Johansson Se va a escapar La viuda negra Y está reteniendo La capitana Marvel Pero se les está yendo La viuda negra Y va a ser la primera En salir Ya está por salir Y ya está salida Bueno ya está Fuera de la jaula Pero falta capitana Marvel Y la acaban de tirar Ojo que si salen Las icónicas Y se queda la capitana Marvel Ahí Ganan las icónicas Impresionante La capitana Marvel Va a ir por alguna de ellas Al menos que una se quede ahí Porque no le conviene Billie Kay Ya está por salir Y la tumbaron Oh no Oh no Va a haber nuevas campeonas 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 Si no se levanta Capitana Marvel Se está levantando Aún puede Aún tiene posibilidades Se van a escapar Las dos icónicas Las dos icónicas Van a vencer A la Amargura No puede ser Hay nuevas campeonas En parejas Aquí en la luna Y se quedan Y ellas son Las nuevas campeonas En pareja Femeninas Payton Royce Y Billie Kay Las icónicas No puedo creer Lo que acaba de pasar Aquí Yo tampoco Estoy sin palabras Impresionante Las icónicas Como en la vida real Se coronan Debe de estar frustrada Black Widow Porque ella Si hizo su parte Y ¿Qué está haciendo? Está yendo Para Está yendo Por una cosa Debajo ¿Qué está haciendo? Es que Capitana Fue la culpa De Capitana ¡Oh! Hay rotura Amigos Hay rotura Se está peleando La vida negra De Capitana Marvel Le dio Con un patazo No No Es el rompimiento De un equipo Que estaba Muy muy bien Forjado Mario Esto Me va a parecer Una rivalidad Tremenda Pero Yo las veo Mejor Cuidado Que la Capitana Marvel También se lanza Encima Y no quiere Que se la Únca Golpeada Impresionante Vino a vengarse Pero está un poco Turbida La Capitana Bueno si La Capitana Marvel Está siendo Tendida Por Black Widow Impresionante De verdad Y ahora parece Que se va a marchar Y Y es una rivalidad Tremenda La que vamos a tener Pero una rotura Tremenda También De un equipo Muy grande Y bueno Ahora si pasamos A la otra lucha En parejas ¿No? Lo que quiere decir Que los campeones Aceptaron Vaya Impresionante La siguiente lucha Es por Los campeonatos En pareja De W Music Stories Live Presentando el primer equipo Superman Y Shazam Y presentando Los campeones Ellos son Los campeones En parejas De W Music Stories Live Zenosama Y Yoda Ahí está Zenosama y Yoda Que precisamente Ganaron los campeonatos De parejas Cuando se dio Esta unificación Entre los campeonatos De SmackDown Y Raw Recordemos Que esta es una Table match Por estos campeonatos Y bueno Precisamente Los ganaron En lucha De escaleras Mesas Y Perdón Madre mía Y sillas Los dos chaparros Los dos que nadie Quería No es en serio Los dos que nadie Creía que iban a ganar En esta lucha De escaleras Pero bueno Ahí tienen los cinturones Así que Superman y Shazam Estrenándose Como equipo En W Music Stories Live Donde solamente Puedes ver luchas Como estas Si quieres ver Más luchas Así Te dejo este enlace Para que te puedas Suscribir Y así ver Nada Nada más Y nada menos Que también Puedes ver Arriba a la derecha Lo que acaba de salir Que es la lista De reproducción De todos los programas Que hemos hecho Y para que te pongas Al día De este nuevo ciclo Que comenzó Después de WrestleMania Número 1 Para nosotros WrestleMania Número 35 Para la lucha Real Deje de hacer Spamario Bueno Bueno Ahora cuidado Aquí Que ya hay dos mesas Una aquí Y no estoy hablando De la de nosotros Estoy hablando De la mesa de madera Que ya está poniendo También Superman En la esquina Y cuidado Porque esto puede ser Bastante peligroso Para los dos chaparros Que están sufriendo Demasiado en la pelea De hecho Superman Le va a hacer el finisher ¡Ah! Finisher Para Semosama Y cuidado Que Yo no sé Por qué no lo borra Solamente tiene que Chasquear sus dedos Pero si él no está Mi querido Charles Cuidado Que Cuidado Que Yoda está En la esquina Y Shazam Shazam Además de estrenarse Con un nuevo equipo Estrena Oro Como él lo dijo Y al lado De Superman Ellos son Los nuevos Campeones En pareja Superman Y Shazam Y Shazam Nuevos campeones En pareja Mario Tenemos Nuevas campeones En pareja Femenina Eso Me asusta Un poco Con la lucha Que sigue La siguiente lucha Es una False count Anywhere match Y es por El campeonato Omnipotente Wow 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 Campeonato Omnipotente Hay que tener cuidado Con esto Es Respecto a tu comentario Anterior Mi querido Charles Entendí la referencia Quiere decir Que como hay Nuevos campeones Desde las Iconicas Hasta Superman Y Shazam Quiere decir Que va a haber Nuevo campeón Omnipotente Bueno Yo digo eso Puede ser una posibilidad Pero no sé No sé la verdad Yo Yo digo que No No hay rival Todavía Ronald McDonald Para el Omnipotente O sea Si es doble campeón Pero hay que tener en cuenta Quien le ganó Esos cinturones A A Coronel Sanders Digo No estoy Demilitando a nadie Pero Pero Es Coronel Sanders Contra Ronald McDonald Evidentemente Ronald McDonald Además de ser un payaso Creo que es más joven Y tiene mucho más Movilidad ¿No? Pues bueno Vamos a ver Que pasa aquí En esta lucha Es Una lucha Por el campeonato Omnipotente Y ya lo escucharon Es una lucha Donde las caídas Valen lo que sea Presentando Primero al retador Él es Doble campeón De McDonald's Y Kentucky Fried Chicken Ronald McDonald's McDonald's Presentando al campeón Desde México Y él es El actual administrador Del canal Él es El campeón Omnipotente Y el campeón 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 Y ahí está la presentación Es una lucha False count Anywhere match No quiero pensar Qué es lo que pasaría Aquí Si Ronald McDonald's Le quita el campeón Omnipotente Y la primera lucha Bueno no es la primera defensa Pero Porque la primera Se puede decir Que fue contra Lionel Messi Pero es la primera vez Que le hacen Un reto abierto Y el campeón Lo acepta Yo creo que no debería De saltar Tan seguido Así No debería de confiarse Puede pasar cualquier cosa Yo sé que es un buen peleador Vean nada más La velocidad Con lo que Wow La velocidad es impresionante Pero de verdad Yo creo que no debería Confiarse Que me quiera Pues ya le está haciendo Ya le hizo un DDT impresionante Afuera del área Se lanzó De la tercera cuerda Y le dio Cuidado Mario Una cobertura Afuera del ring Precisamente Uno Dos Tres Mucha rapidísima Ronald McDonald's Como lo dijiste Mi querido Charles No es rival Mira nada más Solamente necesitó Dos DDT's Afuera Y con eso Fue suficiente Es la rapidez Impresionante Y él es A un campeón Omnipotente El actual Administrador del canal Yvi Winters Esperemos que ahora No golpe También como lo hizo Con Messi Porque si no Ahí ya me quedaría Claro que es Gil Pero bueno Hay que tener en cuenta El rival que tenía En frente Lo que dijo Este Ah va a hablar también Bueno me callo Solamente para darles Un aviso Rápido Gente Quería hacer El anuncio Desde el principio Pero bueno Debido a la interrupción Donde me había quedado Me había quedado En lo de las Bueno Mejor dejo Que ustedes lo vean Esto es una nueva evolución En W Music Stories Live Ya no va a haber más Título universal Ni multiversal Como lo había En la división masculina Y en cuanto a la división femenina No va a haber más Campeonato global Ni campeonato universal Va a ser Una unificación Entre esos dos títulos Que ganaron Scarlet Witch Precisamente Y John Cena Y ya veremos Quien va a ser el retador De esos títulos En Money in the Bank Faltan aún dos semanas Todavía Pero les dejo Con el nuevo Cinturón De los campeones Ella es Scarlet Witch Wow Oh bastante bonito No Si bastante bonito Me gustó mucho Es el nuevo Campeonato universal O sea Ya los unificaron Y este es el campeonato máximo Según yo Para la división femenina O sea Yo sé que es el omnipotente Pero para W Music Stories Live Este campeonato es el máximo Creo entenderlo bien Que era así Los campeonatos global Ahí está Vean nada más Que bello El campeonato universal De las mujeres Y aquí tenemos a John Cena El campeón universal También Universal Universal Si universal Ahí dice abajo Y bueno Si lo dejara ver Con su chaqueta Bueno Creo que lo alcanzo a ver Se alcanza a ver bastante Muy buen diseño Me gustaba muchísimo El multiversal Que Del que era campeón Lebron James Que lamentablemente Lo perdió Pero me gusta también El diseño de este Y es una unificación Unificación Del universal Y el multiversal No me parece mala idea Ya que es el campeonato máximo De W Music Stories Live Pues bueno Ahí lo tienen Ese es el campeonato De los hombres Aquí están viendo en pantalla Y también en las mujeres Ya veremos Que historia se desenvuelve Para estos campeonatos Nosotros nos veremos En el siguiente programa Que es el episodio número 21 No se muevan Porque ya Ya viene Está cerca Money in the Bank Y nos veremos ahí A ver quién Quién es el portador Del maletín Nos vemos Gracias